Música Comenzamos nuestra primera parada Muy cerca de la Plaza San Martín se encuentra la Oficina de Informes Turísticos Y es por eso que vamos a aprovechar la cercanía para conocer más sobre este destino mágico Estamos con Alejandro Apablaza, Secretario de Turismo de San Martín de los Andes Y bueno Alejandro, ¿qué se espera para lo que va a ser ahora ya la temporada de verano 2021? Realmente estamos muy contentos, más allá de este año duro que nos ha tocado pasar a todos Sobre todo los destinos cordilleranos aquí en la región, que dependemos netamente del turismo Estamos muy contentos porque empezamos la temporada el 1 de diciembre Con mucha afluencia de gente, todos los comercios, los restaurantes, el sector privado en general Cumpliendo con los protocolos Y tanto el fin de semana a largo del 8 de diciembre como lo que son las fiestas Tenemos buena ocupación hotelera Esperamos que así sea también una temporada de verano en donde disfrutemos de un turismo responsable El cuidado y la responsabilidad individual es lo que tiene que primar acá Y así van a poder disfrutar de todos los atractivos que tiene San Martín de los Andes Perfecto, la verdad que bueno, después de una temporada justamente todo lo que fue el 2020, el invierno 2020 Bastante complicado para el sector turístico, para los comercios locales Que bueno, más que nada vienen del turismo ¿Cómo se está trabajando con los distintos atractivos turísticos que hay? Más que nada por ahí focalizando a lo que va a ser el turismo de aire libre en la naturaleza Bueno, nosotros lo íbamos notando ya con la investigación del mercado Y con el perfil de la demanda que siempre tenemos Nosotros hacemos encuestas todos los años para saber los gustos de nuestros turistas Y saber aquellos que no nos eligen, por qué no nos eligen Y detectamos que había una tendencia ya por el turismo de naturaleza Por el turismo responsable y a conciencia Que tenía más que ver en su momento Y sigue eso obviamente con el cuidado del medio ambiente El disfrute de la naturaleza, la conexión con la naturaleza Y la desconexión con la rutina Eso pensamos que se va a venir muchísimo más acentuado Con el cuidado de la gente que tiene que tener obviamente con el tema sanitario Pero también con la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente Y además, obviamente, todos los atractivos Toda la publicidad que nosotros hicimos Está basada en esto, ¿no? Patagonia, ambientes naturales que son amplios Aire puro, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturaleza Y lo que eso conlleva Que es prácticamente el 100% del escenario que tenemos nosotros Para nuestras actividades, que es el escenario natural Basado en eso y sumado al plus este año De lo que son la aplicación de los protocolos Para ofrecer seguridad sanitaria Tenemos un combo muy bueno para recibir a la gente aquí en el verano Perfecto, y bueno, y en ese sentido Aquella persona turista Está un poco indeciso Entre elegir San Martín U otro destino ¿Qué le podés decir para llevarle tranquilidad? Y que, bueno, se termine decidiendo por San Martín de los Andes Bueno, en sí no le voy a decir No le voy a prometer nada que no pueda cumplir Sí, que va a poder disfrutar de lo que siempre se puede disfrutar En San Martín de los Andes Ya sea que vengas a disfrutar de una actividad de aventura Aquellos a que les guste disfrutar de la naturaleza Con un marco imponente Pero de alguna actividad favorita Que puede ser trekking, alguna ascensión Un paseo en canoa, mountain bike O bien la persona que busca desconectarse De todo este ritmo que nos trajo la cuarentena Que busca disfrutar, conectarse con uno mismo Con la naturaleza Lo puede hacer también Y que todo el sector privado está preparado Para recibirlos con los protocolos correspondientes No le vamos a decir que es 100% seguro Porque eso no existe Pero sí que estamos trabajando bajo un concepto De turismo responsable La responsabilidad del prestador En cumplir y hacer cumplir los protocolos La responsabilidad del turista Que obviamente tiene que cuidarse también Porque viene a disfrutar de sus vacaciones No al revés Y la responsabilidad del residente Que es un actor principal aquí De que también tiene que cuidar Y respetar los protocolos Que es el residente Y que brinda el servicio también Bajo ese concepto es el que estamos trabajando El que vamos a trabajar durante toda la temporada Y que vamos a tener para recibir a la gente aquí Que esperamos que sea una temporada Dentro de todo Con tranquilidad y con paz Que no tengamos sobresalto Perfecto Y bueno Tres cosas O actividades O atractivos turísticos Que la persona que llega a San Martín No se puede perder ¿Qué recomendás? Como los tres primeros Porque hay un montón de oferta Pero Los tres primeros Que no se puede perder Bueno La gastronomía de la ciudad Sin duda Basada en todos sus platos regionales Incluida la cerveza Y el chocolate Son cosas que la gente No puede dejar de De hacer aquí en San Martín Los Andes O de consumir Una ciudad tranquila Una ciudad sin semáforos Una ciudad sin edificios altos Super natural y super cordial Y después un entorno natural único Incluida la ruta Siete Lagos El lago Lácar Y el imponente volcán Lanín Son cuestiones que Conjugan unas buenas vacaciones Que una buena vacaciones Es disfrutar del momento Disfrutar del presente Sobre todo En este contexto que estamos Y poder conectarse con uno mismo Así que Todo eso tiene San Martín de Los Andes La verdad Alejandro Felicitaciones Bueno Por el gran trabajo Ojalá que sea Una temporada Buenísima Que llegue gente Bueno Con los cuidados Por supuesto Así que los mejores deseos Bueno Muchísimas gracias Aquí vamos a estar Para recibirlos a todos Contarles también Por último Vamos a estar recibiéndolos A partir del 4 de enero Cuando vamos a iniciar Formalmente nuestra temporada Con un equipo De anfitriones turísticos Que no solamente Van a estar en el área De informes Para brindar la información Necesaria A todos aquellos Que la requieran Sino también Que van a estar Recorriendo todo el centro De la ciudad Y los principales Atractivos de la región Llevando este mensaje De sensibilización Y de cuidado De responsabilidad Que tenemos que tener Para poder tener Una buena temporada Muchísimas gracias A ustedes Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video